Hoy abordaremos un tema que ha despertado preocupación en la ciudad de Los Ángeles. Se trata del inusual caso de peste bubónica transmitida por un gato doméstico. Un suceso que nos recuerda a una enfermedad que dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Las autoridades en Oregón, Estados Unidos, han anunciado la atención de este caso, que involucra a un individuo infectado con la peste bubónica, posiblemente contagiado por su mascota felina. Esta enfermedad, conocida por haber devastado al menos un tercio de la población europea durante la Edad Media en la pandemia que se conoció como la peste negra, es hoy en día poco común en países desarrollados. La identidad del paciente en el condado de Deschutes, en el oeste del país, se mantiene en reserva, pero se ha informado que la persona está recibiendo tratamiento y es probable que haya sido contagiada por su mascota. El Dr. Richard Fawcett, oficial de salud del condado, ha destacado la importancia de la rápida respuesta de las autoridades. Contactar a todas las personas cercanas al paciente y su mascota para administrarles medicamentos preventivos y así evitar la propagación de la enfermedad. Los síntomas de la peste bubónica en los seres humanos pueden manifestarse hasta ocho días después de la exposición a un animal infectado o a una pulga. Entre estos síntomas se incluyen fiebre, náuseas, debilidad, escalofríos y dolores musculares. Si no se diagnostica a tiempo, la enfermedad puede evolucionar hacia formas más graves, como la peste septicémica, una infección del torrente sanguíneo o la peste pulmonar, que afecta los pulmones, amas con un pronóstico mucho más serio. Afortunadamente, en este caso, la enfermedad fue identificada y tratada en sus etapas iniciales, lo que representa un riesgo bajo para la comunidad, según lo declarado por el comunicado oficial. No se han reportado casos adicionales durante la investigación de enfermedades transmisibles. El Departamento de Salud de Oregón ha señalado que la peste es poco común en el área, y el último caso registrado fue en 2015. Recordemos que la peste negra, que azotó Europa en el siglo XIV, fue una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad, cobrándose la vida de 50 millones de personas. Un recordatorio sombrío de los peligros que pueden surgir cuando se trata de enfermedades infecciosas. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Ahora que comprendemos la gravedad de la situación, es importante profundizar en qué es exactamente la peste bubónica y cómo se manifiesta en los afectados. La Organización Mundial de la Salud nos ofrece una clasificación básica de la peste en dos tipos, la bubónica y la neumónica. Amas son causadas por la bacteria Yersinia pestis, la cual tiene su hábitat natural en animales pequeños y pulgas. Esta bacteria es onótica, es decir, puede transmitirse de animales a humanos. La peste bubónica, la más común de las dos formas, se adquiere generalmente a través de la picadura de una pulga infectada. Sus síntomas incluyen, entre otros, la inflamación de los ganglios linfáticos, lo que conduce a la formación de bubones, de ahí el nombre de la enfermedad. Los síntomas de la peste bubónica suelen aparecer entre 1 y 7 días después del contacto con la bacteria. Aunque es tratable, si no se trata a tiempo, puede ser mortal, con una tasa de letalidad que oscila entre el 30% y el 60%. En contraste, la peste neumónica es la forma más virulenta y agresiva de la enfermedad. Se transmite a través de las vías respiratorias y puede causar la muerte en un corto periodo de tiempo. Esta forma es mucho menos frecuente que la bubónica, según los informes de la OMS. Los síntomas comunes de la peste, independientemente de su forma, incluyen fiebre aguda, escalofríos, dolor de cabeza, dolor generalizado en el cuerpo, debilidad, náuseas y vómitos. En las etapas avanzadas de la peste bubónica, los ganglios linfáticos inflamados pueden ulcerarse y liberar pus. En casos poco comunes, la peste bubónica puede progresar a la forma neumónica, que se caracteriza por la tos con sangre y la dificultad para respirar debido a la afectación de los pulmones. Estos síntomas son señales de alerta para buscar atención médica inmediata y recibir tratamiento adecuado. Es esencial estar informado y consciente de los riesgos asociados con esta enfermedad para poder tomar medidas preventivas y proteger nuestra salud y la de nuestras comunidades. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.